La verdad es que cuando yo empecé a jugar badminton fue pura casualidad. Yo lo llamo destino, pero fue casualidad porque cuando lo empecé a jugar lo hacía más por diversión que por realmente que me gustara el badminton. Yo empecé a jugar en la Unión Zacapa, donde soy originario. Yo lo conocí en el año 98, a principios del 98, porque un señor, Amílcar Castañeda, que todavía vive en la Unión, él antes fue jugador de badminton y es él donde empieza a dar a conocer lo que es el badminton. Fue a las escuelas a dar a conocer y así fue donde yo empecé a jugar porque antes realmente el badminton no era conocido en Guatemala, en todo el país y mucho menos en un pueblo. Gracias a Dios yo tuve la fortuna de que a mí se me facilitó. Y todo desde el primer día a jugar badminton, o sea, por lo menos ya le empezaba a pegar. Pero la clave fue que a los tres meses, en marzo del 98, a mí me invitan a un torneo en Quiché, que era un nacional por categorías, menores de 13 años que yo estaba en esa categoría. Y fui y lo gané. Y ahí fue donde me doy cuenta realmente de que el deporte que quería jugar, que quería seguir practicando, pues iba a ser el badminton. Yo sabía que una de las primeras cosas que tenía que hacer era dejar mi pueblo, dejar la familia. Entonces la verdad fue una transición bien difícil porque estaba niño y venir de un pueblo, venir a la capital fue un cambio bien difícil. Entonces fueron las cositas que fueron haciéndome madurar desde muy temprana edad. Entonces esa fue la clave para ahí sí que realmente comprometerme de lleno en este deporte y saber que si yo quería seguir representando a Guatemala en ese tipo de eventos y aún más obtener medallas, yo tenía que hacer aún más sacrificios. Yo siempre lo digo de que es todo sacrificio, tanto entrenamiento, tantas cosas que uno tiene que dejar de hacer para poder lograr sus sueños. Al final de todo, pues es lo que vale la pena. Eso es lo bonito, lo bonito. No tanto pensar de que si se va a ganar una medalla de no, sino que saber de que uno lo que está haciendo, lo está haciendo porque uno realmente lo quiere. y que tarde o temprano, por muy difícil o imposible que se mire la cosa, pues al final se va a llegar al destino que uno quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!